Estuve pensando, los días se me van, las horas susurran que ya te irás Y el tiempo nos llega con su rapidez Y el tiempo nos llega con su rapidez Sonidos naturales, al verlos hay un vuelo Un pájaro me siento si vuelvo a verte hoy Y el tiempo nos llega con su rapidez Y el tiempo nos llega con su rapidez Personas aquí, personas allá Este mundo me está por explotar Personas aquí, personas allá Este mundo me está por explotar La crisis ya se va, ya no vuelve más Ven y salgamos a caminar La crisis ya se va, ya no vuelve más Ven y salgamos a caminar Estuve pensando, los días se me van Las horas susurran que ya te irás Y el tiempo nos llega con su rapidez Y el tiempo nos llega con su rapidez La crisis ya se va, ya no vuelve más La crisis ya se va, ya no vuelve más